Si se preguntan cuál es mi historia de mis inicios, es mucho más simple de lo que parece. Nada de inicios trágicos. Todo comenzó con una gran nave alienígena que venía con algo muy importante. Escapando de mi futura mayor pesadilla. Lo cual, mientras pasaba todo eso, yo solo esperaba que el quise el verano. Para pasarla con mi abuelo y por fin alejarme de esta tontería de la escuela que ya me tenía harto. No, la pereza me hizo así. Tanta fue la que no me vi venir, una intrusa, en el viaje de verano que tanto esperaba. Como era de esperarse no nos llevamos bien, haciendo que el abuelo mal se enojara conmigo. Lo cual, tampoco era mentira. Enojado y aburrido, me fui a pasear en el bosque, solo. Llegando al lugar donde todo comenzó, una bula de fuego vino hacia mí. Desde el cielo nocturno. Esa bula de fuego que vincería el inicio de algo mucho más grande y complicado. Pero como se sabe, nadie conoce su futuro. Menos un niño de esa edad. Esta situación me sorprende más al saber que soy el único que lo notó. De todo este inmenso bosque, puedes creerlo. Al final, nunca fue un asteroide o algo menos uno normal. Ya que sin previo aviso, saltó mi muñeca de forma casi instantánea. Intenté quitármelo, pero no servía de nada. Hasta que algo pasó o se levantó en este caso. Nadie pensaría que pasaría al presionar ese reloj en su momento. Buenas noches, jefecito. La primera vez que la vi, me quedé en shock. Solo imagina ver un ser de fuego y piedra delante tuyo. Fue alucinante y terrorífico a la vez. Lo cual creo que me uní en contra. No me juzguen, que cualquiera se sorprendería en una situación parecida. Aquí viene mi gran cuestión. ¿Quién eres o qué eres? Solo sé que usted me llamó ante su presencia. También se sorprende a la vez. stops 73 73 75 75 75 75 80 76 .